Muy bien, muchas gracias, secretario gobierno Miguel Ángel Lima, a continuación vamos a hacer un buen reconocimiento, aprovechando que tenemos al secretario gobierno, el director de la Corte, un buen reconocimiento a alguien que sigue, y a favor. Gracias por su trayectoria, gracias por tu cumbo, el fotito papá, estaba en la puerta de la Corte, un buen reconocimiento a alguien que sigue, y a continuación, Hernán, hace la entrega del buen reconocimiento, al entregar la selección argentina, campeón en el voto, señores, felicito, Hernán, y el licenciado, señor. Gracias.